Recuerda Paco que los primeros 90 minutos no decidieron nada, hoy toca el partido de vuelta y veremos quién pasa la siguiente ronda. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Se acabó la incertidumbre, ya tengo aquí la alineación Paco, jugarán con 4-5-1. Tienes buen ojo Manolo, hoy van a desarrollar la variante ofensiva de ese sistema con un medio centro organizador y con dos centrocapistas muy ofensivos. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. Paco, dos equipos y un mismo sistema, si hasta aparece el título de una película, un 4-5 y un ofensivo. Y dudo que haya sido casualidad Manolo, este es un sistema ideado para dominar el centro del campo, así que yo creo que los dos quieren llevar la batalla ahí. Allá vamos señores y señores, dejen lo que estén haciendo porque comienza el encuentro. ¡Puede seguir avanzando! ¡Chuta con peligro! ¡Rechazo al guardameta! ¡Atención que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Y dispara! Habría que probarlo, vale, pero el disparo Paco se ha ido muy desviado. Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta, con muy poca puntería, sí, sí. ¡Atención que el árbitro pita penalti! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mmm, para eso están los penaltis, para meterlos! ¡Muy bien, cumplió su deber! ¡Marcando de penalti! Bueno, bueno, como dicen, hay que meterlos. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. ¡Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico! ¡45 minutos de fútbol por delante! ¡Vamos con la segunda parte! ¡Chuta! ¡Balón fácil para el cáncer vero! ¡Qué gran visión de juego! ¡Hueva suerte! ¡Atrapa excelentemente! ¡Antoñito! ¡El centro no supone ningún contratiempo para el meta! ¡La entrada es buena, pero no hay falta! ¡La pelota queda suelta! ¡El árbitro pita al final del partido! ¡Una gran victoria que les permite pasar a la siguiente fase, Paco! ¡Y seguir soñando con hacer algo grande en este torneo! ¡Alegría Manolo para ellos y tristeza para sus rivales que tienen que decir adiós!